qué tal amigos bienvenidos a la cocina del juego les habla del gamer chef y esto es white haven como dice aquí es prólogo o sea es como un demo el juego me parece que ya está completo en steam vamos a ver de qué se trata el prólogo dice mi nombre es rachel y vivo en el orfanato white haven hace dos días que mi amiga clara intentó salir del orfanato y aún no ha vuelto a nuestro cuarto estoy muy preocupada he conseguido coger verga se cogió las llaves cabrón que feo coger las llaves de la habitación que había en el armario de la recepción y esta noche pienso pelarme les hijos de su puta verga órale vamos usa izquierdo para abrir puertas interactuar con el entorno puedo correr no salto no me agacho no corro y mira por mi estatura soy una niñita que di aquí no bien una linterna me encanta como en todos los juegos de terror siempre hay linternas quién sabe de dónde la sacan ese es el señor algodón lo dejaré aquí para que los monstruos no le hagan daño mejor tráetelo para que te defienda aunque ellos se me cierran con llave para cuidarme eso es música o sonidos de fondo como puedo encender la linterna como puedo encender la linterna bueno no veo nada que me encienda esa linterna así que vamos a aventurarnos que hay acá la música no puedo abrir esto no tengo un chingo de curiosidad de ver que hay allá en la oscuridad vamos deseenme suerte aquí hay una puerta no se abre y aquí ya no veo nada ah mira es el fondo del pasillo ya no hay nada vale vámonos cabrón que miedo pero bueno ya lo comprobé hay alguien en la cama de arriba no es solo la sombra vámonos cabrón por qué no puedes correr deberías poder correr eres una niña tienes mucha energía corre déjanos a nosotros los viejitos andarnos caminando y conservar energía vamos a ver este pasillo alcanzo a ver nada creo que es como una habitación nada más sin absolutamente nada pero no se puedo cerrar la puerta si no lo voy a dejar entreabierta vamos al sótano pues ya se encendió solita oh oh que hijo de puta güey bueno ni pedo vámonos o sea la linterna es nada más para ir al sótano solita se abre digo se enciende válgame Dios santo ok no hay nada por aquí no puedo palpar nada por aquí esta puerta la desmontaron 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 la puerta que verga fue eso no mames que miedo y esto es un orfanato a ver no se abrirá mientras no haya electricidad ok es una puerta eléctrica muy bien acabamos de ver un fantasma al fondo aparecerse y desvanecerse hacia la izquierda y a juzgar por lo que vimos no creo que esté aquí ya ya ve como un espectro bien mucha puerta a medias digo pared a medias vamos a ver si puede ver esta puerta si que hay aquí un tanque de gas 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 son esos ruidos gas inflamable gas no mames el sonido de fondo está macizo déjale bajo un poquito listo ya se oye mejor espero que con eso me puedan oír bien amigos vamos a ver que hay en esta puerta que es eso pinches ruidos macabros a la verga una cajita ándale bidón de gasolina perfecto una telera dice orfanato white haven el orfanato white haven es una institución sin ánimo de lucro para niños sin hogar aquí podrán desarrollarse y crecer juntos tanto en un ámbito académico como social desde 1875 nos encargamos de apadrinar a todos estos pequeños desafortunados gracias a vuestras donaciones nuestras instalaciones permiten a los niños y niñas acceder a una gran cantidad de servicios algunos de los cuales incluyen clases de educación primaria y secundaria tutorías y apoyo personalizado gimnasio y áreas de juego biblioteca enfermería y revisiones médicas periódicas sesiones de socialización e integración qué bonito qué bonito puedo agarrar algo de por acá no sé qué sea eso oh una escalera puedo agarrarla no a dónde lleva no sé qué sea eso bien vámonos a la última puerta carajo qué desesperante es no poder correr no se abre oye pues no pude tomar nada ay cabrón esa era Claire espero que ella ya esté muy lejos de aquí puedo subir por aquí no tengo que regresar arriba no he podido tomar nada una varilla de dónde vino ese pinche grito satánico tengo un bidón de gasolina con esto debería bastar pero para qué yo no vi en qué podía echar no sé qué está pasando te ya vine muy bien ahí está mi salida qué hay aquí necesito encontrar algo que me ayude a alcanzar esa ventana pues tienes una silla hija qué ¿eso qué? qué hay por acá cajas esas cajas pesan demasiado no puedo moverlas de este lado algo útil son unos viejos libros de historia siempre me encantó esa asignatura qué divertido no sé para qué pude abrir este cajón de verdad cuál era la función de eso la finalidad vamos a ver si puedo tomar la escalera ¿aquí? ¿aquí? chinga tu puta madre no creo que pueda hacerle nada vámonos de aquí vámonos rápido a ver sí escápate hija hijo de su puta madre cabrón muchas gracias por jugar el prólogo de Whitehaven en la versión final podrás explorar el fornato en toda su totalidad encontrar puzzles, misterios a resolver y mucho más no olvides añadir el juego a tu lista de deseados si te ha gustado el prólogo añadiré tu lista de deseados ya lo tengo en mi lista de deseados gracias ese último fue un buen susto no me esperaba para nada ver a ese tipo creí que ya íbamos a escapar espero que todo el juego sea igual de tenso y aterrador si les gustó lo que vieron amigos suscríbanse al canal compartan denle like al video denle click a la campanita déjenme su comentario y nos vemos en la próxima si te gustó lo que viste y quieres ver cómo crece nuestra comunidad dale me gusta y suscríbete al canal esto fue la cocina del juego con dergamerchef